Audiolibros en 15 minutos Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Los abuelos de J. D. Crecieron como montañeses de clase media, una opción que ya no existe hoy en día. J. D. Vance nació como un campesino. Creció pobre en una ciudad siderúrgica de Ohio que se había quedado sin trabajos y esperanzas. Por eso se identifica con millones de estadounidenses blancos de clase trabajadora de ascendencia escocesa e irlandesa, personas que rara vez tienen títulos universitarios, y que viven la pobreza como una tradición familiar. Pero para entender realmente este linaje, necesitamos volver a la vida de sus abuelos. También eran montañeses, y su experiencia era típica de este grupo. Conocidos cariñosamente como Mamau y Papau, nacieron alrededor de 1930 en Jackson, Kentucky. Eran gente de las colinas o montañeses, como se llama a los residentes de los Montes Apalaches, a veces de manera despectiva. En busca de trabajo, dejaron Kentucky para ir a Middletown, Ohio, donde Papau consiguió un trabajo en Arco, una importante empresa siderúrgica. Y no era el único. Durante la década de 1950, Arco reclutó agresivamente a habitantes de Kentucky e inundó los pueblos y ciudades de Ohio con personas como los abuelos de J. D. Este trabajo en la fábrica permitió a la pareja jubilarse cómodamente de clase media. Pero hoy en día, la situación de los montañeses es muy diferente. Ciudades como Jackson, Kentucky, han sido devastadas por la pobreza. Como resultado, en muchos casos, la gente de las colinas es sinónimo de gente pobre. Prácticamente un tercio de Jackson está empobrecido, incluida la mitad de sus hijos. Si bien las escuelas públicas están en tan mal estado que el Estado ha tomado el control de ellas, los padres locales no tienen más remedio que inscribir a sus hijos en escuelas secundarias que apenas envían a ningún estudiante a la universidad. La gente de Jackson también se encuentra en general en mal estado de salud física. Un documental de 2009 de ABC News sobre los apalaches de Estados Unidos informó que los niños pequeños sufren dolorosos problemas dentales, a menudo causados por el consumo excesivo de refrescos azucarados. Sin embargo, si bien Jackson es un excelente ejemplo de la pobreza de los apalaches, esta difícil situación es común en las ciudades y pueblos de toda la región, que se han visto agotados por la subcontratación de puestos de trabajo. En los parpadeos que siguen, descubrirás cómo este cambio industrial afectó la vida personal de los montañeses que viven en los apalaches. La madre de J. D. Nació en un hogar tumultuoso y creció en la pobreza. El tío de J. D. Describe el hogar de su infancia que compartió con Beth, la madre de J. D. Como un hogar feliz de clase media. Pero para un observador externo, su descripción optimista parece estar fuera de lugar. De hecho, estaba constantemente al borde del colapso. Esta es la historia. Beth nació en 1961 y, a mediados de la década de 1960, el hábito de beber de su padre se había descontrolado. Una noche buena, Papau regresó a casa borracho y exigió una cena recién hecha. Cuando uno no se materializó, arrojó el árbol de Navidad de la familia por la puerta trasera. En otra de las noches de borrachera particularmente violentas de Papau, Mamau le dijo que lo mataría si volvía a casa borracho. Y no estaba bromeando. Una semana después, cuando Papau se durmió borracha, cogió un recipiente con gasolina del garaje, roció a su esposo con él y lo prendió fuego. Increíblemente, logró sobrevivir al incidente con solo quemaduras. Leves, pero el matrimonio fue difícil, por decirlo menos, y la madre de J. D. Lo pasó mal. El propio Vance nació en 1984, y se crió en un barrio pobre de Middletown, Ohio. Cuando le robaron dos bicicletas de su comunidad la misma semana, tuvo claro que la zona había empeorado desde la infancia de su madre. Mientras tanto, la empresa siderúrgica Arnco, que alguna vez había sido un sustento económico para sus abuelos, estaba cerrando rápidamente. Los empleos de la industria manufacturera estadounidense se exportaban a Asia, y Arnco estaba haciendo lo mismo, lo que permitió que la ciudad cayera en la pobreza. Los blancos de clase trabajadora que llamaban hogar a la ciudad no tenían otro lugar a donde ir, y la disminución del valor de sus viviendas los atrapó en barrios cada vez más pobres. Hasta el día de hoy, Middletown está enfrascada en una lucha económica. A pocos negocios locales les va bien, y muchos han cerrado sus puertas por completo. Una calle que alguna vez fue motivo de Orgullo para la ciudad ahora es principalmente un punto de encuentro para los drogadictos. Una educación difícil impactó profundamente los primeros años de J. D. Casi al mismo tiempo que J. D. Daba sus primeros pasos, sus padres estaban solicitando el divorcio. Durante varios años después de su separación, su padre se distanció cada vez más, y a los seis años, el niño fue adoptado por Bo, el nuevo esposo de su madre. Durante el mismo periodo, su madre obtuvo su licencia de enfermería. Si bien nunca había ido a la universidad, tenía un profundo compromiso con la educación. Ella lo sobrecargó de libros y, en general, su familia era feliz. Desafortunadamente, no duraría, cuando tenía nueve años, las peleas y la violencia también se convirtieron en algo habitual en su hogar. Durante ese año, su madre y Bob decidieron mudarse al condado de Preble, a unas pocas millas al noroeste de Middletown. Tras la mudanza, sus combates se intensificaron y, a menudo, lo mantuvieron despierto. Simultáneamente, a J. D. Le empezó a ir peor en la escuela. El trauma que estaba experimentando en casa estaba afectando sus calificaciones y afectando su salud. Pero a pesar de todos estos problemas, había más problemas a la vuelta de la esquina. Su madre había tenido una aventura de años con un bombero local, y cuando Bob finalmente la confrontó al respecto, ella estrelló intencionalmente su flamante furgoneta nueva en su primer intento fallido de suicidio. Tras este aterrador suceso, J. D. Y su madre regresaron a Middletown, que ahora estaba plagada de drogas y alcohol. Su madre también sufría de alcoholismo y un día, para disculparse por su bebida, lo llevó al centro comercial a comprarle unas tarjetas de fútbol. En el camino, en respuesta a algunas pequeñas críticas, pisó el acelerador y amenazó con matarlos a ambos. Finalmente, se detuvo sin chocar el automóvil y, en lugar de un accidente mortal, le dio una fuerte paliza. Estaba tan fuera de control que la policía tuvo que llevarse la esposada. Afortunadamente, su padre biológico pronto volvería a su vida con una nueva visión. Se había convertido en un cristiano devoto, y no pasaría mucho tiempo antes de que J. D. Empezara a amar a su padre y a la iglesia. Cuando era adolescente, J. D. Se mudaba casi constantemente a medida que su madre estaba internada en una institución. J. D. Creció con un elenco de figuras paternas en constante cambio, ya que su madre cambiaba de novio con frecuencia. Pero siempre hubo una fuerza masculina estable en su vida, su abuelo, Papau. Papau practicaba matemáticas con él y, aunque no lo había hecho él mismo, le enseñó a respetar a las mujeres. Como resultado, la muerte de Papau cuando J. D. Tenía 13 años afectó duramente al niño y a su madre aún más. Fue entonces, mientras luchaba con el fallecimiento de su padre, cuando su madre finalmente ingresó en una clínica psiquiátrica. En este punto, estaba saliendo con Matt, un bombero. Tenía problemas para procesar la muerte de su padre, y comenzó a gritarle a las personas que la amaban, Matt, pero también a la hermana mayor de J. D. Lindsay. Comenzó a tomar narcóticos recetados y pronto perdió su trabajo en el hospital después de patinar por la sala de Emergencias patinando en patines Poco después, volvió a intentar suicidarse cortándose las venas. Tras este segundo intento fallido, fue ingresada en un centro psiquiátrico, e inscrita en un programa de rehabilitación para drogadictos. En cuanto a J. D. Se mudó con su abuela, Mamau, y continuó mudándose repetidamente durante su adolescencia. Cuando su madre salió del hospital psiquiátrico, volvió a vivir con su padre biológico. Si bien su madre insistió en que se mudara a la casa de Matt en Dayton, Ohio, con ella, él se negó con vehemencia, tenía amigos en la escuela que no quería perder. Poco después, regresó a la casa de Mamau. La vida con su padre había sido tranquila y pacífica, pero Mamau quería que volviera y quería estar con ella. Si bien encontró tranquilidad en la casa de Mamau, esta paz no duraría. Su madre se volvió a casar, esta vez con un hombre llamado Ken, y trasladó a J. D. Con ella a su casa. Era el cuarto hogar del adolescente en sólo dos años. Estaba Comprensiblemente, agotado. Este carrusel de personas y lugares que giraba perpetuamente había hecho mella. Vivir con su abuela cambió la vida de J. D. Antes de encontrar estabilidad en el ejército. Ahora en Miamisburg, en la casa del nuevo esposo de su madre, Ken, J. D. Se sentía atrapado en la casa de un extraño. Nunca se había sentido tan sólo en su vida. Naturalmente, sus calificaciones reflejaban este sentimiento y estuvo a punto de abandonar la escuela secundaria. Pero por suerte para él, la relación de su madre con Ken no duraría. Cuando se separaron, volvió a vivir con Mamau. Vivir con ella durante los próximos tres años le salvaría la vida. Mamau tenía tres reglas, sacar buenas notas, conseguir un trabajo y ayudarla. Las hizo cumplir estrictamente, y J. D. Las cumplió felizmente. Durante este periodo, aprendió mucho gracias al apoyo de su abuela. Por ejemplo, cuando comenzó a tomar clases avanzadas de matemáticas, su abuela gastó 180 dólares para comprarle una calculadora gráfica, enseñarle sus valores y obligarlo a comprometerse con sus tareas escolares. A pesar de sus estrictas reglas, finalmente estaba viviendo una vida armoniosa y divirtiéndose mucho. Las cosas estaban volviendo a la normalidad y sus calificaciones empezaron a subir. Pero la casa de Mamau no solo le dio un refugio temporal alejado del mundo, sino que también le dio la esperanza de una vida mejor en el futuro. Como resultado, sobresalió en el SAT, pero lo que es más importante, estaba feliz. Sin embargo, como muchos jóvenes, no sabía qué hacer con su vida. Sus opciones eran básicamente la universidad o la infantería de Marina y, asustado por la experiencia universitaria desestructurada, optó por lo segundo. Como resultado, pasó sus primeros cuatro años de vida adulta en el ejército, aprendiendo a vivir como un adulto, aprendió de todo, desde la importancia de la aptitud física hasta la higiene personal e incluso cómo administrar sus finanzas, tomando clases sobre cómo equilibrar una chequera, ahorrar para el futuro y empezar a invertir. Pero lo más importante es que aprendió que el liderazgo no consiste en dar órdenes a las personas, sino en ganarse el respeto y escuchar a los demás. El ejército ayudó a J. D. A sobresalir en la vida, pero con el éxito llegó la conciencia de ser diferente. Mientras estaba en la infantería de Marina, la abuela de J. D. Falleció. Fumadora desde hace mucho tiempo y, a los 71 años, sus pulmones simplemente se agotaron. Probablemente ya esté claro que Mamaw era lo mejor que le había pasado en la vida, y el esfuerzo que había hecho valió la pena. En gran parte gracias a su apoyo, comenzó sus estudios universitarios en la Universidad Estatal de Ohio en 2007. Estaba encantado de comenzar este nuevo capítulo, y de construir un hogar para sí mismo en Columbus. Los marines le habían dado una sensación de invencibilidad, estaba sacando buenas notas y no tenía problemas para cuidar de sí mismo. Este profundo optimismo contrastaba poderosamente con el pesimismo que sentía cuando pensaba en sus vecinos de Midtletown. Finalmente creyó que, si trabajaba lo suficiente, podría conseguir un trabajo bien remunerado. Así que, en 2009, después de solo dos años, se graduó en Ohio State con una doble especialización, summa cum laude, y otro sueño, la facultad de Derecho. Mantuvo su compromiso y en 2010 consiguió una plaza en Yale para estudiar Derecho. Este nuevo capítulo fue abrumador para él, pero por buenas razones. Yale desafió las expectativas que tenía de sí mismo. Después de todo, no conoció a ningún graduado de la Ivy League cuando era niño. Fue la única persona de su familia inmediata que asistió a la universidad, y la única persona de su familia extendida que asistió a una escuela profesional. Así que, si bien sobresalió, obtuvo buenas calificaciones y consiguió un trabajo para el abogado principal de un senador de los Estados Unidos, siempre fue una anomalía en Yale. Era uno de los niños más pobres de allí, y tenía claro lo diferente que era de sus compañeros de clase. Al escapar de la pobreza, Vance nos enseña a todos una lección atemporal. Durante su estancia en Yale, J. D. Se enamoró de una compañera de clase. Su nombre era Usha, y pronto comenzarían a salir, ayudándolo a sentirse como en casa en su nuevo entorno de la Ivy League. No se puede exagerar la importancia de esta transformación, ya que en Yale se trata de a quien conoces. Sus experiencias en este entorno le enseñaron lo que los economistas llaman capital social, las redes de personas e instituciones que los humanos utilizan para su beneficio económico. Después de todo, en Yale, establecer contactos es tan natural como respirar. Los estudiantes no presentan currículos al graduarse, solo conocen a las personas. Como resultado, pueden enviarle un correo electrónico a un amigo, o pedirle a su tío que haga una llamada y contar con un trabajo o, al menos, una entrevista. J. D. Sabía que la única manera de conseguir una entrevista cuando solicitaba un puesto en un juez federal poderoso era sí. Su profesor rechazaba su solicitud. Fue con este capital social recién descubierto que finalmente lo logró. Superó todos los pronósticos y nunca volvería a ser pobre. Este logro es realmente impresionante, ya que hay varios estudios que muestran que las experiencias adversas en la infancia, como las que sufre la J. D. Hacen que los niños tengan un mal desempeño en la escuela y, posteriormente, sufran ansiedad, depresión, obesidad e incluso enfermedades cardíacas. Sin embargo, J. D. Superó su traumática educación, se graduó en Yale, encontró un buen trabajo y se estableció felizmente con Usha. ¿Qué podemos aprender de su experiencia? Podemos crear políticas que se basen en una comprensión más fundamental de las barreras que bloquean el éxito de personas como J. D. Este enfoque podría reconocer que los verdaderos problemas a los que se enfrentan estos niños ocurren en el hogar. Podríamos promulgar una política de vivienda que impida la segregación de los pobres. ¡Verdad! ¡Verdad! Gracias por ver el video.